¡Muy buenas chicos! Bienvenidos otra vez para el canal y os presentamos el sorteo de Akamega Kill. Las instrucciones que debéis seguir. Primero os presentaremos qué es lo que sorteamos. En este caso es el primer tomo de la serie Akamega Kill con su respectiva box. Aquí lo veis plastificado. Que es la novedad del salón del manga por norma editorial. Y con eso no es todo. También incluimos en el regalo un punto de libro de Akamega Kill. Como podéis ver. También una postal de Akamega Kill. Que sería de la portada del segundo tomo. Y finalmente también incluimos un abanico de Akamega Kill que viene dibujado a doble cara. Y las bases del concurso son cuatro pasos muy sencillos. El primero es que tienes que recibir en España. Es nuestro primer sorteo y así lo hemos acordado junto con Stand de Jepi Dotable. Ya para el próximo sorteo que seguramente se da cuando tengamos mil suscriptores. Entonces ya será internacionalmente. El segundo paso es suscribirse a nuestro canal o si estáis suscritos pues mejor que mejor. El tercer paso es seguir la cuenta de Twitter de Ejército Taku que lo tenéis aquí. Y darle retweet al tweet que van a poner próximamente. Que además os dejamos el enlace aquí abajo en la descripción de nuestro vídeo. El cuarto y último paso a seguir es dejarnos en el comentario de nuestro vídeo. Pues vuestro nombre de perfil de Twitter. Y así podemos comprobar que habéis hecho todos los pasos correctos. Y hasta todo ya veis que es muy sencillo. Si no disponéis de cuenta de Twitter la podéis registrar. Es totalmente gratuito. Y nada, mucha suerte a todos. Y recordad que el sorteo se hará el día 22 de noviembre que cae en domingo. Y bueno, con eso nos despedimos. No sin antes saludar. A Jason Soriano. A Laia Soriano-Pedrol. A Díaz Hernández Villas-Cusa-Sauri. Y a Albert Dutti. Y bueno, pues con eso es todo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.